Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy La iglesia celebra el 13 de octubre la fiesta de San Eduardo Rey. A pesar de los fracasos políticos de su gobierno, Eduardo Rey de Inglaterra dejó un vivísimo recuerdo en su pueblo. Las razones de esa veneración que continuó con los siglos, hay que buscarlas no sólo en algunas medidas sabias administrativas, como la abolición de un pesado impuesto militar, que agobiaba a toda la nación, sino sobre todo en su temperamento suave y generoso. Jamás un desacato, o una palabra de reproche, o un gesto de ira, ni siquiera con los súbditos más humildes. Un año después de su coronación, se había casado con la cultísima Edith Godwin, hija de su más terrible adversario. Y entre Eduardo y la reina, había un acuerdo muy profundo, hasta el punto que, según los biógrafos, los dos habían hecho de común acuerdo voto de virginidad. Eduardo, nieto de San Eduardo llamado El Mártir, nació en 1004 en Slip, cerca de Oxford. Siendo todavía niño, tuvo que emprender el camino del desierto, y vivió del 1014 al 1041 en Normandía, donde unos familiares de su madre. Se dice que Eduardo, en esos años, hizo el voto de ir en peregrinación a Roma, si la Divina Providencia lo llevaba de nuevo a su patria. Cuando esto sucedió, Eduardo quería cumplir fielmente el voto, pero el papa lo dispensó. El dinero que iba a gastar en el viaje lo dio a los pobres, y otra parte del mismo lo dedicó a la restauración del monasterio al oeste de Londres. La solemne inauguración del famoso coro tuvo lugar el 28 de diciembre de 1065, pero el rey Eduardo ya estaba gravemente enfermo. Murió el 5 de enero de 1066, y fue enterrado en la iglesia de la abadía recientemente restaurada. Pronto hubo muchas peregrinaciones a su tumba. En el reconocimiento de 1102, encontraron su cuerpo intacto. El 7 de febrero de 1161, el papa Alejandro III lo incluyó en la lista de los santos. El día de su fiesta coincide con el solemne traslado de sus reliquias al coro de la misma iglesia. Este traslado lo hizo santo Tomás Beckett. Y hasta aquí lo que nos dice el santoral acerca del rey San Eduardo. Felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños, y con mucho cariño les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y así llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Santos de Ayer que Edifican Hoy. Este programa para nuestros queridos y queridos radio oyentes de Radio Paz ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas.